¡Agencio, agencio, gente! ¡Sueve el fútbol! ¡Agencio, agencio, gente! ¡Fue la protección! ¡Fue la protección! Estamos transmitiendo desde tu canal Virales, esta es guerra directo en directo, lo que es la huelga aquí en Puno. En contra del gobierno de Dina Coloarte. Que dirigen hacia la plaza de armas. Allá vienen más, es lunes del 2022, se han venido bastantes manifestantes. Allá atrás vienen las... Lo que piden es ellos que renuncie a Dina Coloarte y que cierre el congreso y que el presidente Castillo salga libre. Parece que esta se está volviendo una huelga indefinida aquí en la ciudad de Puno. No se sabe hasta cuándo va a continuar la huelga. El mercado se encuentra totalmente salvado, los vendedores todos se han ido y están quemando llantas. No ha cambiado de nada la situación, al contrario, se ha incrementado. ¡Vamos a hacer a todos los fracos! ¡Vamos! ¡Ay, no sé! ¡Heroes, únicamente a la lucha! ¡Heroes, únicamente a la lucha! ¡Abajo, señorita! Ahora se está dirigiendo hacia la plaza de armas. Y vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. Parece que el pueblo no se va a rendir ante el gobierno de Dina Coloarte y el congreso. Cada vez se está uniendo más en la marcha. Estamos transmitiendo viva y en directo de lo que es la marcha acá en Puno. Desde tu canal Viral, desde tu diablo. Señora Coloarte, por favor, escucha a tu pueblo, no te cierres. Tú también, congreso. Evalúen nuevamente la prisión preventiva que han dictado para el presidente Castillo. Porque si no, esto se va a tornar en una crisis política, social y en una guerra civil.